Y este es otro original Y a bailar y a gustar con tus regalones Lo, lo, lo moraré Cuando debo ranchera en las cantinas me emborracho Sin un pelo portillo ni pa' hacer cantar un gaño Andando de borrachero en las cantinas me emborracho Sin un pelo portillo ni pa' hacer cantar un gaño Llegando al amanecido a mi casa regresé Y sin querer queriendo con la perra me encontré Llegando al amanecido a mi casa regresé Y sin querer queriendo con la perra me encontré Yo no sé lo que le pasa La perra de tu hermana Yo no sé por qué me jodian La perra de tu hermana Yo no sé por qué me ladran La perra de tu hermana Yo no sé por qué me siguen La perra de tu hermana Esto sí que es amor Y la palma es arriba La palma es arriba Arriba, arriba, arriba Y la palma es arriba Ey, 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 ey Se me quitaron las ganas de salir a parrandear La perra me está mirando, no me deja ir a tomar Se me quitaron las ganas de salir a parrandear La perra me está mirando, no me deja ir a tomar Me paso por la orillita, ya no me aguanto la sed Y sin querer queriendo a la perra me encontré Me paso por la orillita, ya no me aguanto la sed Y sin querer queriendo a la perra me encontré ¿Y qué le pasa a pariente? Yo no sé lo que le pasa La perra de tu hermana Yo no sé por qué me jodian La perra de tu hermana Yo no sé por qué me ladran La perra de tu hermana Yo no sé por qué me siguen La perra de tu hermana Y siempre, 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 siempre arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Y esa guitarrita, Roy Yo no sé lo que le pasa La perra de tu hermana Yo no sé por qué me jodian La perra de tu hermana Yo no sé por qué me ladran La perra de tu hermana Yo no sé por qué me siguen La perra de tu hermana Y se acaba el tema En las letras De Alex y Tico Morón Claro que sí ¡Dale, para allá!